Bienvenidos al canal de Microtecnica, mi nombre es Adrián, por si no me conoces, vamos a ver en esta oportunidad este tipo de antena, que seguramente la hayas visto por ahí, se hizo viral en muy pocos días, está circulando por todos lados y ya hay varios canales que lo realizaron. Se trata de colocar estaño en ese pin que están viendo de esta tarjeta SIM card. Luego cortaron de un cable coaxial del tipo RG6, que es un cable de 75 ohms, el mismo que colocan tu instalador de cable, 18 centímetros, donde efectuaron el corte. Del otro extremo, lo que hicieron, marcaron a 12 milímetros y colocaron el conector del tipo F, un conector de cable coaxial, aquí marcamos 12 milímetros, quitamos el forro o aislante externo, tiramos la malla hacia atrás, luego le quitamos lo que es el foam y dejamos el conductor central al descubierto para poder colocar este conector. Si te gusta este tipo de video, regalame un like, suscríbete al canal y dejame un comentario que te parece y de donde nos estás viendo. El like nos ayuda mucho a que YouTube nos siga recomendando y así poder seguir subiendo este tipo de contenidos. Los comentarios también ayudan a potenciar el canal que recién está creciendo. Le doy la bienvenida también a todos los nuevos suscriptores que se incorporaron esta última semana. Luego colocamos el conector, que esto si tienen la máquina lo pueden crimpear, pero no hará falta, ya van a ver por qué. Vamos a hacer esta prueba y varios que me comentaron de otro tipo de antenas de otros canales que no los puedo nombrar por un tema de que luego después te denuncien y demás, que ahora de luego les comentaré. Marcamos a 4 centímetros aproximadamente desde el conector tipo F, donde le vamos a quitar primero lo que es el forro o el aislante externo. Esta persona directamente, no sé cómo hizo, pero le quitó todo completo y dejó solamente el conductor central. Pero es casi imposible hacerlo. Yo intenté y no me salió. Por lo tanto creo que es mejor hacerlo por partes así como ustedes lo ven ahora. Si bien ellos tienen el video bastante editado, nosotros acá te mostramos cuáles son los problemas que te pueden surgir. Por eso marcamos aquí, cerca del extremo, a unos 5 o 6 centímetros y fuimos quitando de a poco la parte o el fan que recubre a este conductor central. Lo sacamos así en parte que nos resultó mucho más fácil. Obviamente depende del tipo de cable. Este cable es de buena calidad y está bastante adherido a lo que es el fan, por eso únicamente lo podemos quitar así de a tramos. Una vez que quitamos el conductor central, vamos a agarrar una broca de 5 milímetros aproximadamente y vamos a dar 4 vueltas completas del conductor central de este cable coaxial. Vamos a dar las mismas vueltas que dieron ellos, le colocamos la sim card, la tarjeta tal cual, soldada como ellos hicieron. Vamos a hacer una autoprogramación, vamos a explicar, vamos a comparar para que no te engañen. Si es que realmente están haciendo videos del tipo falso o fake, realmente están plagados de estos videos, muchas consultas acerca de esta antena funcionará, esta otra funcionará y realmente las voy a ver y digo no pueden estar subiendo este tipo de contenido. Pero ahora estamos analizando esta puntualmente que se hizo viral en solo 3 días. En la punta del conductor central de nuestro tramo de cable coaxial, vamos a soldar lo que es en la tarjeta sim card en este punto. Es el punto donde está la muesca o el biselado que tiene la tarjeta sim card, tal cual como la hizo este canal. Este no, sino este y varios canales que lo hicieron. Luego, una vez que está confeccionado, vamos a utilizar este conector tipo L, que es ni más ni menos para conectar lo que es al Smart TV. Obviamente tu TV tiene que ser apto para sintonizar canales digitales, ya que es para TV digital y no analógica. Acá tenemos nuestro Smart TV, vamos con nuestro proyecto, que lo vimos en varios canales, que se hizo viral. Lo vamos a conectar, como ven, este conector tipo L lo que hace es ayuda a la interconexión con nuestro aparato. Como te decía, tu TV tiene que ser de TV digital, tener el sintonizador integrado. Cuando vas a menú, vas a autoprogramación, ahí te pregunta si quieren sintonizar cable o aire. Y aire dice de TV, digital television. Eso es la televisión digital. Si no lo tienes, te podés comprar un TV box o un sintonizador externo para TV digital y será asunto resuelto. Que ya explicamos un video teórico cómo podés hacer para ver TV digital desde televisores más viejos, o los televisores culones, como le llaman, o de tubo, o de TRC, o que no tengan TV digital. Vamos a hacer autoprogramación, la colocamos en la misma posición que la puso este canal que realizó esta antena como ultra novedosa. Vemos que sintonizó tres canales. Yo estoy a 4.5 kilómetros de la antena transmisora que transmite con 1000 vatios de potencia y 17 señales activas. Y ustedes ven, encima que fueron tres, uno peor que el otro. Se pixelaban y agarró uno del canal de TV analógica. Y estos son los canales digitales que, ultra pésimo, no solo no sintonizó prácticamente nada, sino que los sintonizó de muy mala calidad. Yo te voy a mostrar, de otra manera, haciendo algo tan pero tan sencillo, que tampoco es recomendable, ya que esto ni siquiera llega a ser unos proyectos como los que hicimos nosotros en nuestro canal. Le colocamos en el cable coaxial el conector tipo F. Vamos a marcar y cortar a 14 centímetros. Luego vamos a dejar un centímetro aproximadamente desde el conector y vamos a quitar el aislante externo o forro. También vamos a quitar la malla. Esta es una prueba que vamos a hacer algo pero tan sencillo que no hace falta utilizar un cautín, utilizar una tarjeta SIM card para sintonizar solamente tres canales, si es que vives como yo, a 5 kilómetros de la antena transmisora. Le quitamos lo que es el fuang que recubre al conductor central. Simplemente aquí doblamos en forma de L aproximadamente a 3 milímetros para que no toque con la malla. Ahí sí que se nos iría la señal a masa. Verificamos que no toque ningún filamento con el conductor central y esto que es tan pero tan sencillo que tampoco es algo aceptable. Yo no acepto este tipo de trabajos, este tipo de proyectos. Ustedes pueden observar en nuestro canal la más de 95 antenas que tenemos realizadas. Lo conectamos en el conector por aire y vamos nuevamente a hacer autoprogramación. Aquí vamos a comparar ese proyecto que lo muestran como que sintonizará todos los canales del mundo, que realmente es una gran mentira. Hay que denunciar ese tipo de canales, ese tipo de videos para que no sigan contaminando a YouTube. Aquí vemos, viene con un trozo de alambre doblado, nueve señales, nueve canales recibidos. Lo dejo a su criterio, no se olviden, arriba a la derecha tienen el engranaje para hacer clic en denunciar y en contenido engañoso o spam. Y así lo que hacemos es depuramos un poco a toda esta gente que nos miente descaradamente. Me da pena mucha gente que dice lo hice y no me funcionó y realmente nos están engañando. Gracias por ver hasta aquí el video, nos vemos en el próximo video. Chau.